El teaser de Cobra Kai nos mostró algunas imágenes bien interesantes de la temporada 4, pero hay una que nos tiene a todos con muchas dudas, porque la verdad no te dice mucho, o más bien no te dice nada, y es esta, que parece ser el dojo de Cobra Kai, pero con algunos karatekas bastante peculiares. Yo he llegado a una conclusión, que si quieres saber cuál es, quédate viendo este video, sin más que decir, comencemos. Antes que todo tenemos que aclarar que el dojo donde están es el de Cobra Kai, pues es la misma colchoneta o tatami, además de que tienen los geese de entrenamiento de Cobra Kai, lo raro es en estos tres, que parece que no pertenecen al dojo, bueno, estos pudieron haber tenido frío y se pusieron un suéter, pero este no es de Cobra Kai claramente, y eso parece ser un entrenamiento bastante cansado o excesivo como para que estos estén tirados, y alguien más esté a punto de entrar, porque podemos ver un solo pie, lo que quiere decir que el otro está atrás, en posición de ataque. De verdad pueden ser muchas cosas, y quizá nadie la atine al 100% de que trata, solo queda esperar a que veamos esa escena en pantalla, pero lo que yo puedo teorizar es que es un entrenamiento de los de Terry Silver, recordamos la tercera película de Karate Kid. Así es, él entrenaba con dos personas más, y si ves en esta foto, dos con vestimenta diferente parece que están atacando al Cobra Kai, creo que ya me estás entendiendo, Terry Silver al tener mucho dinero contrataría a estudiantes novatos de otros dojos para que sirvan de entrenamiento para los Cobra Kai, y estos además de divertirse destrozándolos, entrenarían para poder enfrentar a dos personas a la vez. Creo que eso es lo más coherente que podría pasar, pues como sabemos Terry Silver llegará no solo para ayudar a Chris con Daniel y Johnny, sino para enseñar a los alumnos sus métodos de entrenamiento, y este es uno de ellos. Pero te recuerdo que es solo mi teoría, y la tuya es muy importante, así que comenta qué crees que esté pasando en esta escena, que es la que más nos dejó en duda a la mayoría de fanáticos. Y esto sería todo por parte de este video, si te gustó puedes regalarme un me gusta y suscribirte a este canal para juntos llegar a los 5.000 suscriptores, comparte mi contenido para llegar a más fanáticos de Cobra Kai, y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós.